Gobierno de Maduro prevé abrir ruta aérea desde Brasil en el primer semestre del 2023. El gobierno de Nicolás Maduro, prevé abrir una ruta aérea entre Brasil y la turística Isla de Margarita durante el primer trimestre de 2023. A la vez que hace gestiones para activar vuelos directos entre Caracas y Sao Paulo. A través de la aerolínea estatal venezolana Conviasa, informó este martes el ministro de Transporte, Ramón Velásquez. Margarita es un destino que ha sido objeto de grandes avances en el sector aéreo y para el primer trimestre de este año ya nosotros estaríamos proyectando inclusive conectar Brasil con Margarita. Dijo el funcionario en un contacto telefónico con el canal estatal venezolana de televisión, Vechica TV Chica. El anuncio de esta apertura aérea tiene lugar luego de que las relaciones bilaterales entre Venezuela y Brasil fueran restablecidas formalmente. Tras la investidura de Luis Inacio Lula da Silva como presidente del gigante sudamericano, el pasado domingo, primero de enero. Al respecto, Velásquez aseguró que estos nuevos destinos le permitirán a Venezuela potenciar el sector turismo. Con el fin de garantizar el crecimiento de la economía no petrolera. En cuanto a conexiones internas, el ministro adelantó que, durante los tres primeros meses del año, Conviasa activará vuelos desde la capital del país hacia los estados de Mérida, noroeste, y Apure, oeste, fronterizo con Colombia. Durante la jornada, arribó al puerto internacional El Huamache, en Margarita. El buque Amadea, la primera embarcación turística de este tipo procedente de Europa en 15 años. Con 498 turistas europeos, principalmente de Alemania. Hoy fue un primer hito importante. Teníamos ya varios años que no venían los cruceros a Venezuela. Se habían ido como parte de la campaña internacional contra Venezuela, aseguró el ministro de Turismo. Alí Padrón, tras la llegada del buque. Su noticiero.